Cuando llegué al colegio, dije, ese colegio tiene que especializarse en alguna cosa. La opción que tomé, la digitalidad, todos los procesos digitales. Arrancamos con 10 computadores, hoy tenemos más de 150, tenemos un punto vive digital, una sala de producción de radio, una sala de producción de televisión. Bueno, anteriormente no contábamos, acá en la institución no contábamos con ningún dispositivo informático, ni computadores, ni tabletas. Y comenzamos a darle como un enfoque informático y de robótica al colegio, a la institución, es tanto a los mismos docentes. ¿Para qué nos sirve la robótica? Es algo abrir el pensamiento espacial, el pensamiento matemático, el pensamiento de la toma de decisiones en su vida. A ver, el grupo de robótica es un semillero, es un semillero que tiene más de 20 muchachos en este momento, trabajan en jornadas de ellos, terminan las clases y ellos se quedan jugando. Hemos venido adelantando desde 2013 un proyecto de club digital, y recientemente, en 2015, ya nos involucramos en lo que es la robótica competitiva. Al profesor le llegó una invitación de Biblioteca EPM, y la invitación era de Parque Soft para empezar el proyecto de robótica, de la Semana de la Robótica Internacional, que se llama con la ciudad de Medellín. Entonces nosotros decidimos participar y todos nos juegan y quedamos campeones en la Semana de la Robótica 2015. El evento se llevaba a cabo en Albuquerque, en Nuevo México, y se llamaba Roboquerque. Yo practicaba estos viajes todo el día, fue primero desde el aeropuerto de Río Negro, desde el aeropuerto de Panamá, de Panamá y Houston, y de Houston Albuquerque. Nosotros nos preparamos durísimo para eso, porque fueron jornadas, jornadas extensas, no íbamos confiados, pero sabíamos que teníamos un buen equipo. El concurso consistía en desarrollar un robot, el cual tenía que seguir unas líneas con intersecciones, el robot tenía que seguir por él mismo con una ruta trazada. Cuando llegamos a Albuquerque, nosotros ya teníamos prácticamente el robot listo. En la competencia lo único que te dicen es, la pista va a tener tantas intersecciones, pero no sabes tú hacia dónde va a girar, ni en qué posición están, ni si están muy cerquita de la torre, ni si están muy cerquita de la línea de salida. Entonces a uno lo sorprenden allá con la pista. O sea, a usted no lo dejan entrar al sitio hasta que las pistas no están instaladas, que se abre oficialmente la etapa de prácticas y clasificación. En tres minutos este robot era capaz de depositar mil, la vez que más depositó fueron mil trescientas. De lo que teníamos nosotros, lo que teníamos de los equipos, un equipo que era muy competente, era un equipo chino, que ellos tenían una torre inmensa. Entonces en esa torre, mientras que nosotros metíamos trescientas pelotas aquí, ellos metían quinientas diez. Vimos que los orientales son muy mecánicos, y nosotros los colombianos o los paisas tenemos ese, como esa toma de decisiones o ese picante que siempre nos identifica para realizar las cosas rápidas. Teníamos que mirar cuáles eran las dificultades que tenían los demás equipos y comenzar a implementarlo en el momento para que tuviéramos éxitos en ese logro que conseguimos para Colombia y para el municipio de La Estrella. Conseguimos amigos de muchos países como México, Estados Unidos, Filipinas. Si algo tienen los muchachos es que saben jugar, juegan juegos digitales, pero la robótica desarrolla una capacidad de producción, de construcción, de hacer cosas. En el futuro podemos tener ingenieros, podemos tener diseñadores de juegos, para eso es la robótica. Yo creo que la clave del éxito de nosotros estuvo en el equipo interdisciplinario que conformamos, en conformar un buen equipo de trabajo, mirar los talentos que tenían cada uno de los estudiantes y asignarles roles, roles y responsabilidades. Entonces ellos se convirtieron no en nuestros alumnos, sino en nuestros compañeros de equipo. El momento de ganar, hubo uno de los niños que decía, ¿ahora qué viene? ¿Contra quién nos toca? O sea, no era consciente de que esa era la última partida y que ya éramos campeones. ¿Contra quién nos toca ahora? Cuando le dijimos que ya era todo, todo el mundo a saltar. Sino que al final, como que no se sentía el ambiente de haber ganado. No, entonces todos estábamos confundido que cuando era la final. Entonces, ahí mismo cuando los dijeron que sí, todos felices. Y ahora queremos ir a jugar a Japón. Queremos participar en el campeonato de Japón. Necesitamos apoyo para eso. ¿Qué se necesita? Gestionar, buscar y abrir puertas. Yo no sé dónde están, pero alguno tiene la puerta para hacer lo que necesitamos hacer.